Bien, a ver si está bien. Bien, a ver si está bien. Bien, a ver si está bien. Bien, esperamos que se oiga y se vea bien. Vamos a hacer unas caligrafías así para riegar la mano un poquito. Esta es una caligrafía que normalmente a los alumnos les gusta mucho. Bien, aquí estamos haciendo esto. Bien, aquí estamos haciendo esto. Vamos a hacer un ratito aquí nada más, haciendo algunos apuntes. ¿Ok? Bien, aquí está. Vamos a trabajar algunos preparadores ahorita para empezar. Voy a poner aquí un papel para que me ayude a trabajar. ¿Dónde está aquí? Yo voy a trabajar con los colores primarios. Aquí tengo mis colores, que es rojo, azul, amarillo, café, negro y blanco. Nada más por eso voy a trabajar ahorita. Bien, aquí vamos a abrir la pantalla para que se vea bien. Ok, vamos a trabajar. ¿Dónde es el pincel? Aquí lo tenía. Ah, es que es del trabajo. Es que aquí tengo que poner para que no se... Si lo trabajo aquí, ¿así? ¿Así se ve bien? Pero ya con el azul destaca mejor, ¿no? Lo pongo en blanco destacaría menos. Entonces vamos a hacer unos tulipanes. ¿Qué vamos a empezar a hacer? Aquí está. Pues en el manejo del puro pincel, ahorita estoy haciendo las hojas. Aquí va bien. Puedo mover mi hoja para que... Ahí estoy cerrando. Ahí está. Voy poniendo así como... Voy poniendo lo que son las hojas de los tulipanes. Y acá, aquí. Aquí importa mucho lo que es el movimiento del pincel. Así va a quedar esto. Este es apenas el primer... Luego voy a poner cuando se seque, voy a poner la planta. Voy a hacer otro sacar. Así. Aquí es como hago las hojas, ¿sí? Vean este tipo de hojas. voy a poner unas un poquito más oscuras también un poquito más pongo otras hojas aquí este apenas sería lo que es el fondo gracias 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 y luego después voy a poner las flores gracias 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 como no se ha secado la pintura la pintura se va a este se va funcionando y se van haciendo las vetitas aquí se va viendo Ahí van así Puedo poner azul con amarillo Ese es el verde Lo agarro aquí Para que no se sienta la hoja tanto Aquí puedo Continuar el detallo Otro por acá Como el pincel ya está cargado Además se va metiendo los colores Que va uno requiriendo Hago presión con el pincel Y jalo Se va viendo como se va haciendo las hojas Puedo poner amarillo, azul Para ir haciendo diferentes hojas Con diferentes tonos Voy trabajando Ahí se va viendo Y se va viendo Y se va viendo como va quedando Pero tiene como espinitas Con muchos detallitos Así las Los tallos Y ya dejó este otro para Que se vaya formando Para diferentes separadores Aquí le puse el tanquito rojo Para cambiar un poquito de tono Aquí cambio aquí Y lo voy haciendo Parejito como este Aquí le puse tonos de un lado Aquí le puse Gracias. 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 La metadita de la hoja es cómo está. y se va viendo como se van viendo las togas con volumen y si puedo poner una en frente y se va viendo ahora voy a hacer otra en frente Gracias. 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 Queriendo nacer. Muchas ramitas que salen ahí. Ahí sí quedan aquí. ¿Sí? Ahí se van. Cinco. Vamos a poner. Aquí unas hojitas con un poquito más de rojo. Café y amarillo. ¿Vale? Sí. ¡No! Sí. Sí. Gracias. 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 Voy a preparar también unos paisajitos así. Luego estos desmarcados así en chiquitos se ven bonitos. Gracias. Gracias. las varitas así con cantita agüita las pinturas de un poquito más de dos y más rápida fluyan más las pinturas de un poquito más Gracias. 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 ¿Cómo se ve? Este así. ¿Cómo fue el orden? Primero le puse las flores, aquí puedo poner otras florecitas, chirris, chirriquitas. Aquí puedo poner unas. Gracias. 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 Ya quedó uno. Este lo voy a poner a secar acá para que no se manche. Aquí vamos a poner una de las que normalmente… Ya está seca. Aquí vamos a poner unas… con blanco aquí. Ya está. Con blanco aquí. Gracias. 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 Música así se ve esas son como unas unos tulpanes mexicanos un saludo se va viendo como se van separando las flores y aquí ponemos un botón apenitas un botón y aquí ponemos un botón ahorita la dibujamos nomás de acá terminar esta un comentario para dibujar una flor esta vez la luz la atmósima el día Gracias. Voy Me queda otra Otro separador También no se llegan a enmarcar Se ven bonitos Y el grupo que se ve que se los trae Y el grupo que se ve que se ve Y el grupo que se ve Y el grupo que se ve Y el grupo que se ve que se ve Y el grupo que se ve Y el grupo que se ve que se ve Y el grupo que se ve que se ve Y el grupo que se ve que se ve Y el grupo que se ve que se ve Y el grupo que se ve que se ve Y el grupo que se ve que se ve Y el grupo que se ve que se ve que se ve que se ve Y el grupo que se ve que se ve Y el grupo que se ve que se ve que se ve Y el grupo que se ve que se ve que se ve Y el grupo que se ve que se ve Y el grupo que se ve Y el grupo que se ve 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 que se no estaba hablando sí le puse un poquito de azul para que un poquito más no está yo aquí una con un palillo le puse un poquito de azul así y parece que un poquito de azul Gracias. 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 ahí con un pinter duececito si sabe lleva un saludo 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 Gracias. Estoy haciendo aquí unos efectos con unos palillos ¿Dónde? Voy a ir haciendo los efectos que tienen los tocas los dobleces así va a quedar la hoja tiene muchos efectos en blanco y así va a quedar la hoja ¿Vale? ¿Vale? Y se ve la textura así se va viendo la textura de la hoja Estamos viendo cómo va quedando la textura de la hoja y se ve la textura de la hoja ¿Vale? Gracias. 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 Gracias.